y vamos a hablar hoy de una persona de la cual yo particularmente nunca he oído a ningún pastor ni a nadie hablar y es una persona que solamente la Biblia contiene un par de versículos pero yo digo hermanos si estas personas están en la Biblia por algo es por algo es que el Señor permitió que los nombres de estas mujeres y de estos hombres estén en las Biblias y hay personajes ya digo poco conocidos pero que tienen una riqueza que por lo que hicieron o por lo que dijeron el Señor permitió que ahí estuviera la vida de esta persona en esta ocasión no puedo hablar del nombre de la persona porque la Biblia no nos dice como se llamaba esta persona curiosamente el próximo domingo y el otro y probablemente el otro estaría hablando de personajes poco conocidos y les diré el nombre pero en esta ocasión el personaje del cual quiero hablar y en cierto sentido rendirle homenaje no puedo decirles como se llamaba porque la Biblia no nos dice cual era su nombre pero si nos dice lo que hizo segundo de Reyes capítulo 5 por favor presten atención es un pasaje un poquito largo pero vamos a leerlo tranquilamente lo tenéis creo que lo vais a poner ahí también Naaman general del ejército del rey de Siria era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado el señor salvación a Siria era este hombre valeroso en extremo pero leproso y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naaman esta dijo a su señora si rogase mi señor al profeta que está en Samaria él lo sanaría de su lepra entrando Naaman a su señor le relató diciendo así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel y le dijo el rey de Siria anda ve y yo enviaré cartas al rey de Israel salió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos tomó también cartas para el rey de Israel que decían así cuando lleguen a ti estas cartas sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naaman para que lo sanes de su lepra luego que el rey de Israel leyó las cartas rasgó sus vestidos y dijo soy yo Dios que mate y de vida para que este envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra considerad ahora y ved como busca ocasión contra mí versículo 8 cuando Eliseo el varón de Dios oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos envió a decir al rey porque has rasgado tus vestidos venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel vino Naaman con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio y Naaman se fue enojado diciendo y aquí yo decía para mí saldrá el luego y estando en pie invocará el nombre del Señor su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra Habana y Farfar río de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel si me lavar en ellos no seré también limpio y se volvió y se fue enojado mas sus criados se le acercaron le hablaron diciendo padre mío al profeta si el profeta te mandara alguna gran cosa no la harías cuanto más diciéndote lávate y serás limpio él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio versículo 15 volvió el varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de él y dijo ahora he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel te ruego que recibas algún presente de tu siervo mas él le dijo vive Dios en cuya presencia estoy que no lo aceptaré y le instaba que aceptara alguna cosa pero él no quiso entonces Naamán dijo te ruego pues que de esta tierra no se dará tu siervo la carga de un par de mulas porque aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses sino al Señor y en esto perdone el Señor a tu siervo que cuando mi Señor el Rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él si se apoyare sobre mi brazo si yo también me inclinare en el tiempo de Rimón cuando haga tal que el Señor perdone en esto a su siervo y él le dijo ven paz y se fue se fue pues y caminó como media legua de tierra entonces ay amigo ay amigo entonces Giesi criado de Eliseo el varón de Dios dijo entre sí que aquí mi Señor estorbó a este sirio Naamán no tomando de su mano las cosas que había traído vive Dios que correré yo tras de él y tomaré de él alguna cosa siguió Giesi a Naamán y cuando vio Naamán corriendo tras él se bajó del carro para recibirle y le dijo va todo bien y él le dijo bien mi Señor me envía a decirte aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos y Naamán dijo te ruego que tomes dos dos talentos de plata y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados para que lo llevasen delante de él y así que llegó a un lugar secreto él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa luego mandó a los hombres que se fuesen y él entró y se puso delante de su señor y Eliseo le dijo ¿de dónde vienes Giesi? y él le dijo tu siervo no ha ido a ninguna parte él entonces le dijo no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos olivares viñas ovejas bueyes siervos y siervas por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre y salió de delante de él leproso blanco como la nieve ¿cuánto dicen amén? una historia realmente tremenda llena de muchas enseñanzas y del primer personaje del cual quiero hablar es de este general sirio llamado Naamán versículo 1 nos da unas características unos datos muy interesantes acerca de este hombre primero su nombre Naamán segundo a lo que se dedicaba su oficio general del ejército del rey de Siria general un alto mando además nos dice que como persona como hombre era una persona grande delante de su señor evidentemente el rey lo tenía en alta estima incluso dice que por medio de él había dado el señor salvación a Siria es decir en un momento determinado de su vida de su carrera militar se había dejado usar como instrumento de Dios para traer victoria a su país en un momento puntual en el que era necesario y además dice que era un hombre con una valentía dice en extremo a la máxima potencia pero tenía un pero hay un hay gente que por ahí dicen a veces he escuchado que por muy buenos por muy activos por muy competentes o eficaces que seamos todos y cada uno de nosotros tenemos peros peros en nuestra vida si es buen chico es buen hermano es buena hermana es buen pastor es un buen joven es un buen líder es un buen diácono es una buena persona pero y quien puede levantar la mano esta tarde y decir en mi vida no hay peros si, si hay muchos peros muy valiente general una estima tremenda una persona con un valor increíble una persona influyente una persona seguramente con una posición social increíble pero de que te sirve todo eso si eres leproso ahora es que que curioso que cuando uno estudia el tema de la lepra el trato que se le daba a los leprosos en Israel es completamente diferente al trato que se le daba a los leprosos por ejemplo en Siria parece ser que un leproso en Siria podía hacer una vida normal y podía estar rodeado de gente y podía entrar incluso a la presencia del rey y no pasaba nada cuando es una enfermedad contagiosa no solamente incurable sino una enfermedad que se pega que se transmite pero parece que en Amán no había sido expulsado no vivía como tenían que vivir los leprosos en Israel fuera de su familia fuera de sus tierras porque es una enfermedad ya digo que se contagia y la Biblia da capítulos enteros de instrucciones acerca de cómo se tenía que tratar a un leproso y en el supuesto caso de que el leproso dijera que había sido sanado había toda una parafernalia había todo un proceso y una cuarentena en fin algo muy interesante verdad sin embargo Naamán era leproso y podía seguir siendo general y entraba y salía y hablaba con el rey y parece como que no le daban importancia sin embargo había que tener mucho cuidado ahora bien Naamán sin lugar a dudas por el cargo era un general era una persona acostumbrada a recibir siempre todo tipo de honores de pleitesía seguramente cuando él llegaba a un lugar automáticamente hacían sonar las trompetas los soldados se ponían firmes se hacía una serie de rituales que en la vida militar son normales cuando un general por ejemplo yo estuve en un cuartel donde teníamos la obligación un grupito reducido de soldados en los tiempos de la ETA en los tiempos en los que la ETA tenía en el punto de mira a policías y sobre todo a generales del ejército de España pues yo estaba en una especie de comando de 10 soldados que íbamos de paisano y teníamos que estar siempre a altas horas de la madrugada haciéndonos pasar por gente que no tenía nada que ver con la vida militar no podíamos llevar documentación ni carnet de identidad ni nada con unos pelos y unas pintas terribles y bueno y cuando estábamos por ahí pues en el momento en el que mirábamos que cerca del cuartel entraba una una serie de coches y ponían una banderita en lo alto del cuartel sabíamos que el general estaba dentro esa era la indicación cuando veáis la bandera de tal color o de otro color sabéis que tenéis que estar atentos porque el general ha llegado seguramente Naaman era una persona que estaba constantemente rodeada de un séquito de personas y a todo lugar donde Naaman llegara pues en fin todo el mundo se ponía firme y todo el mundo pues hacía todo tipo de reverencias y como era la costumbre le besaban la mano etcétera etcétera pero vuelvo a repetir tenía un problema tremendo lo curioso es que todo esto va a cambiar radicalmente de la noche a la mañana porque hay una chica una joven que repito no nos dice la Biblia como se llamaba pero nos dice como llegó a la casa de Naaman esta chica esta chica había sido llevada secuestrada así de claro por unas bandas armadas por una especie de avanzadilla militar de soldados que iban atacaban robaban violaban destruían y de paso si se podían llevar algún chico alguna chica para someterlos como esclavos pues aprovechaban y esta chica había llegado a la casa de Naaman porque fue secuestrada por la fuerza de la casa de sus padres ahora ponte tú en el lugar de esta niña una chica que de la noche a la mañana es secuestrada yo no puedo asegurar si la violaron o no porque la Biblia no lo dice pero lo más probable es que lo hayan hecho lo más probable de repente de ser una niña que está con sus padres con su madre con sus hermanos que va a la sinagoga probablemente alguna vez iría al templo a Jerusalén vete tú a saber de la noche a la mañana esta chica pasa a estar de criada de esclava lejos de su casa lejos de sus padres sirviendo a una señora que no conoce absolutamente de nada una casa donde se comen cosas que ella jamás en la vida había comido por ser judía una casa donde seguramente se adoraba a todo tipo de divinidades y de dioses lo cual ella sabía que no se podía hacer y de la noche a la mañana esta chica pasa de estar en una casa normal y llevando una vida tranquila a una vida de esclava donde nunca más nunca más vas a volver a tu tierra sino que te van a matar a trabajar de sol a sol sin ningún tipo de derechos sin vacaciones y sin ningún tipo de indemnización de ninguna clase humanamente hablando era para tener el corazón lleno de odio humanamente hablando era para estar todo el día quejándote o coger una depresión terrible y no querer vivir o incluso hasta pensar en quitarte la vida sin embargo el ambiente la injusticia de la vida no logró cambiar no logró sacudir la fe de esta muchacha sino que ella observa que el marido de su señora es un hombre muy importante un hombre muy valeroso un hombre con muchas medallas y mucho reconocimiento pero es un hombre que se está muriendo cada día y cada día lo observa y se da cuenta de que este hombre va de mal en peor y que tarde o temprano tarde o temprano va a terminar contagiando a todos los que viven allí y que tarde o temprano este hombre morirá por muy general que sea y de repente ella se le ocurre decirle a la esposa de Namán a su señora a su ama si mi señor si mi señor fuese a Israel y dejase que el profeta el varón de Dios le ministrara él sería sano totalmente de su lepra su vida cambiaría radicalmente pero tiene que ir a mi tierra tiene que ir a mi país porque él va a sus dioses él va a su templo pero esto no va a traer ningún cambio a su vida al contrario pero si él se atreve a ir a mi tierra no en esta ocasión para robar más jóvenes no en esta ocasión para atacar y quemar y violar mujeres sino para pedir misericordia y él va con una buena actitud y él se deja ministrar y se deja orar por el profeta su vida va a cambiar parece que esto le impactó claro yo no sé si nosotros en el lugar de la chica le hubiéramos dicho a este enemigo que vete tú a saber si mató a los padres de esta niña porque podemos especular y crear toda una historia alrededor de esto vete tú a saber cómo hubiéramos reaccionado nosotros ponte tú en el lugar de esta chica te secuestran te violan te matan a la familia te llevan a un país extranjero de repente te meten en una cultura en una religión en un ambiente pagano idólatra ¿cómo tú hubieras reaccionado? pues que se muera yo no le voy a decir absolutamente nada pero no ella aprovechó la oportunidad ella no dijo bueno que se muera de su lepra porque no se merecen absolutamente nada sino que ella da testimonio de la fe y de la confianza que tiene en su Dios y en los hombres de Dios de aquella época y esto ya digo le tuvo que impactar tanto a Naamán que Naamán fue a hablar con el rey se ve que tenía acceso directo y una amistad tremenda con el rey de Siria y le dijo mira me ha pasado esto y esto tengo una chica trabajando de criada de esclava en mi casa y me ha dicho que en Israel hay un hombre un profeta que puede orar por mí y mi vida puede cambiar y entonces el rey le da permiso y el rey le da unas cartas para que se las lleve al rey de Israel y claro imagínate cuando el rey de Israel recibe las cartas del rey de Siria dice pero hombre pero esto es increíble no solamente nos atacan no solamente nos matan no solamente nos secuestran a nuestra juventud sino que ahora me manda un leproso para que lo sanemos pero esto que es se vio realmente entre la espada y la pared porque casi casi era una especie de orden te mando a este para que me lo sanes ya así como si fuera tan fácil como si le doliera la cabeza y le damos un frenadol o una aspirina ¿verdad? te mando a un leproso para que me lo sanes y el rey de Israel dice ¿acaso soy yo Dios? ¿puedo yo sanar a un leproso? era una enfermedad incurable era algo terrible en aquella época los judíos se expulsaban de los campamentos mira por ejemplo a Miriam Miriam la hermana del pastor de Moisés la echaron del campamento sí pero es que es que es la hermana de Arón es la hermana de Moisés da igual da igual quien sea no puede vivir entre nosotros la echaron del campamento todos sabemos que ella murmuró que ella cuestionó la autoridad de su hermano y dice la vida que quedó pum automáticamente leprosa y estuvieron siete días diciendo bueno ¿qué hacemos? ¿la abandonamos en el desierto? avanzamos ¿qué hacemos? y allí estuvo una semana el pueblo esperando pero claro es que ella ya había esperado por su hermano Moisés cuando este era un bebé cuando este era un niño pequeñito y lo pusieron en un canasto para que fuera devorado por los por los cocodrilos del río Nilo para que se ahogara ella estuvo esperando a ver qué pasa con mi hermanito a ver a ver si se salva si se muere a ver si la corriente se lo lleva a ver si y ella esperó por su hermano y lo que tú siembras es lo que tú vas a cosechar si tú esperaste por Moisés Moisés va a esperar por ti y dice la Biblia que cuando ella reconoce que obró mal que actuó incorrectamente y ella pide perdón su hermano Moisés ora por ella el Señor la restaura la sana la vuelven a incorporar al campamento y entonces dice que el pueblo otra vez se puso en marcha que bonito ¿no? gloria a Dios no puedes pedir lo que tú no estás dispuesto a ofrecer pero si tú siembras algo en la vida ten la completa seguridad que lo que tú has sembrado es lo que tú vas a cosechar y siempre se cosecha más de lo que hemos sembrado en la vida ¿cuántos dicen amén? así que allí se van a Amán con estas cartas bajo el brazo para ponerse en contacto con el profeta Eliseo y me llama la atención yo estuve leyendo esto y leyendo digo pero Señor esto es algo increíble versículo 5 dice que este hombre se va pero no se va con las manos vacías fíjate lo que se llevó dice en el versículo 5 que se llevó consigo 10 talentos de plata 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos 10 trajes y yo digo 10 talentos de plata ¿y cuántos son talentos? pues un talento según la Biblia son 45 kilos es decir que si un talento son 45 kilos y se llevó 10 talentos de plata este hombre aunque nos suene así como una cosa sin importancia se llevó 450 kilos de plata yo me metí hoy en Google y digo bueno ¿a cómo está el precio de la plata? y me salió unas 275.000 euros si tuviéramos hoy 450 kilos de plata lo mínimo que nos darían lo calculé a lo mínimo serían 250.000 euros ¿alguien tiene por ahí 450 kilos de plata escondido bajo colchón? bueno bajo colchón tendría que ser un colchonazo enorme ¿no? pero no solamente eso sino que se llevó 6.000 piezas de plata perdón de oro esto es un fortunón y se llevó 10 vestidos que tenían que ser unos pedazos de trajes no eran comprados ahí en primar estos eran trajes de categoría de marca amigo porque hay que impresionar al profeta date cuenta que estás pidiendo algo muy complicado sáname de la lepra si ya como si fuera así tocar un botón y ya está y con todo ese cargamento este hombre pasa a los altos del Golán y allí se adentra en tierra de Israel y cuando él va por el camino él que es un hombre importante él es un general él no es un pelagato sino es un hombre de autoridad él va con un plan ¿no? él va con un con un pensamiento y él dice bueno cuando este hombre me vea y me vea con todos estos soldados y me vea con casi 500 kilos de plata y con 6.000 piezas de oro etcétera etcétera este hombre me va a hacer un recibimiento alucinante ¿no? saldrá fuera me hará una reverencia me besará la mano o levantará las manos invocará a su Dios vendrá y me hará algo mágico Eliseo no le hizo ni caso pero es que ni caso dice en el versículo 10 entonces Eliseo le envió un mensajero mira vete y dile a Naamán que se vaya y que se bañe ahora si tú vienes a hablar conmigo y yo te digo hermano mire hagamos un favor primero vaya y bañese ¿te gustaría? ¿qué te estoy diciendo? tú sabes que cuando te regalan colonia bueno gloria a Dios está bien pero cuando te regalan en Navidad un desodorante eso tiene una doble lectura porque te están diciendo ¿eh? ahora tú imagínate dile a ese general a ese hombre valeroso a ese hombre tan influyente que se vaya a alabar pero que se meta siete veces esto es un insulto hermano esto es un insulto claro Naamán versículo 11 se fue enojado no le gustó aquel recibimiento ¿cuántas veces hemos dicho aquí en la iglesia tú lo sabes si no te quieres enfadar nunca si no te quieres llevar una desilusión no esperes nada de nadie porque como esperes un trato preferencial como esperes algo de alguien y no lo recibas te vas a enfadar él le esperaba un trato al nivel de un general no lo recibe se va enfadado y por poco escucha bien por poco pierde la bendición su carácter por poco le traiciona y le impide recibir la bendición de Dios ¿cuánta gente pierde la bendición de Dios? no porque Dios no quiera bendecirlo sino porque ellos estropean lo que Dios quiere hacer en su vida por poco se vuelve a Siria peor porque ya amigo ya no hay una oportunidad y entonces dice la Biblia que él decía mira lo que dice versículo 11 él decía saldrá se pondrá de pie invocará el nombre del Señor su Dios alzará las manos tocará el lugar sanará la lepra así él tenía ya todo premeditado y todo pensado pero nada más lejos de la realidad más fácil imposible quiere sanar o quiere ser sanado vete al río Jordán y te baña siete veces y entonces él dice Habana y Farfar dos ríos de aguas cristalinas arriba en Siria ríos de Damasco dice no son mejores que todas las aguas de Israel si yo me baño en los ríos de mi tierra no seré sanado ¿por qué me tengo que meter en este río en esa altura a esa altura porque claro cuando tú vas a donde nace el río Jordán es muy bonito nosotros hemos estado arriba en el norte en Banias en lo que era antiguamente cesarea de Filipo y allí el río Jordán es una belleza allí ven las truchas allí ven los peces allí es agua cristalina aquello es una belleza de lugar pero según va corriendo el río Jordán pues tú vas viendo que de aguas cristalinas nada el río Jordán es un río de barro de sedimentos de tierra y todo eso es lo que entra en el mar muerto y ahí se queda entonces un río sinceramente que cuando tú te metes pues no ves el fondo no te ves ni los pies de lo sucio del barro que va arrastrando desde el norte hasta donde estaba este hombre y él dice ¿cómo? pero hombre me voy a meter ahí pero si en mi país en mi tierra los ríos son más bonitos más limpios más cristalinos este es un río sucio ay amigo Namán tuvo que aprender algo y es algo que aparentemente es fácil pero que a mucha gente le cuesta y muchas veces hay algunos que no lo aprenden nunca ¿sabes? yo he conocido gente que está dispuesto a pagar a pagar dinero para ser sanado a pagar dinero para que el marido le vuelva y deje a la otra pagar dinero para que el hijo cambie y deje la droga pagar dinero para salir de la depresión en la que están pero en cuanto se les habla de obediencia de sometimiento a Dios de renunciar al pecado y ponerse en línea con Dios ay amigo si te he visto no me acuerdo hace muchos años estábamos en el recife de Lanzarote predicando en una campaña evangelística al aire libre y se me acercó un señor de Valencia que trabajaba en una autoescuela de aquella época y este hombre en aquellos años había pagado dos veces a unos santeros brasileños y cubanos a uno más de 250 mil pesetas y a otro casi 300 y pico mil pesetas se había ido a Cuba se había rapado el pelo había estado como si fuera un perro dentro de una de una casa se había hecho santero o lo que o lo que fuera pagó dinero mató gallinas se lavó en sangre de no sé qué cuando vino a la campaña me abría las bolsas con unos pañuelos llenos de sangre pagó un dineral más de medio millón de pesetas más los traslados de viaje para arriba para abajo pero cuando le dijimos eso no sirve absolutamente de nada te has enredado te has metido más en la basura de lo que estabas lo que tienes que hacer es coger todo eso y tirarlo a la basura y prenderle fuego y lo que tienes que hacer es dejar el pecado dejar la querida con la que vive ponerte en orden con Dios arrepentirte de tus pecados y el Señor si quiere comenzará a transformar tu vida no le gustó no le gustó si yo hubiera sido otro digo pues mira yo te puedo curar pero a mi me tienes que dar 480 mil pesetas y seguramente las hubiera pagado porque hay gente que está dispuesta a pagar para comprar un milagro para tocar al corazón de Dios y obtener un favor pero cuando le habla de sometimiento de obediencia cuando le habla de buscar a Dios en verdad ay amigo mientras tú tengas el control yo puedo yo pago yo voy aquí yo voy allá yo me rapo el pelo yo me he visto de blanco me he visto de rojo me he visto de amarillo me baño en sangre me baño en leche condensada lo que tú quieras pero mientras yo tenga el control no pasa nada en el momento que se te dice ríndete renuncia pide perdón por tus pecados amigo si te he visto no me acuerdo y las amistades se rompen es tremendo 450 kilos de plata 6.000 piezas de oro 10 mudas de vestido fíjate el fortunón que este hombre lleva encima hermano te imaginas que esta tarde entrara aquí un hombre que nos dijera si ustedes oran por mí les regalo 6.000 piezas de oro te regalo 10 trajes de estos de marca fabulosa te regalo no sé cuántos cientos de kilos de plata es algo increíble dispuesto a pagar el milagro pero no está dispuesto a meterse dentro del río Jordán ¿por qué? porque es aceptar órdenes de un ser inferior desde su punto de vista y para él aquello es una humillación ¿pero por qué? porque el orgullo impide que mucha gente cambie de vida porque el orgullo tiene un poder tan tremendo que ha destruido familias y países y imperios enteros es un veneno es un cáncer impresionante la persona que cae en las redes en la trampa del orgullo es un pobre desgraciado sí tanto general tanta valentía tanta historia pero es un pobre desgraciado es muy fácil decirle a los demás lo que tienen que hacer pero en cuanto alguien te dice a ti lo que tú tienes que hacer te enfadas es muy fácil dar órdenes a los soldados pero cuando por ahí se cambian las tornas y un soldado te da una orden a ti no sabes responder porque es muy fácil ver lo que los demás hacen mal desde nuestro punto de vista pero cuando el Señor te pone el dedo en la llaga y te dice no tú tú eres el que tienes que cambiar tú eres el que tienes que dejar de cuestionar a los demás y poner la mano en el arado y pedir perdón ay amigo ahí nuestro ego ¿verdad? no a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer eso le pasó a Naamán y Naamán no fue sanado porque se metió siete veces en el río Jordán las aguas del Jordán no sanan a nadie hay gente que cuando va a Israel se traen botellas botellas del agua del río Jordán porque usted sabe hermano que las aguas del río Jordán tan bendecidas ya 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 bendecidas y allí en el río Jordán he visto una tienda un kiosco con botellas de plástico así como esta vacías y la gente va y paga cuatro y cinco euros por una botella vacía para meterse en las aguas del río Jordán y llenarla de agua sucia y traerla a España porque es agua bendita y yo le digo mire si usted se compra una botella de agua llena se la bebe le cuesta un euro y si quiere traerse agua la coge pero pagar cuatro o cinco euros por una botella vacía hay que ser bobo pues la gente lo hace la gente lo hace y va y tú lo ves que se mojan y por agua por aquí y agua por allá tremendo no fueron las aguas del río Jordán lo que sanaron a Naamán lo que sanó a Naamán fue aceptar una orden por parte del profeta aliceo que no entendía que le tocó su ego pero cuando él se humilló cuando él se arrepintió y cuando él estuvo dispuesto a hacer caso a lo que le decían ahí comenzó un proceso de cambio en su vida y dice la palabra de Dios que este hombre al final acepta al final va se mete en el río Jordán aunque no entiende la orden mire hermano yo lo he dicho ya en varias ocasiones en la Biblia hay tres tipos de mandamientos tres tipos cada uno recibe su nombre hay mandamientos que entran dentro del sentido común no matarás honrar al padre y a la madre no decir falso testimonio hay incluso muchas constituciones de la inmensa mayoría de los países representados aquí esta noche que en sus constituciones en el código penal en el código civil tienen tienen parte de leyes que tienen que ver con este tipo de mandamientos en ninguna parte del mundo está permitido matar a la gente en ninguna parte del mundo está permitido salir por las calles y secuestrar y matar y violar pero eso de donde viene de los mandamientos de la Biblia ¿cuál fue el primer libro de la historia que dijo no matarás la Biblia? luego hay mandamientos que entran dentro de la lógica de la convivencia entre seres humanos del sentido común los entiendo son buenos ayudan a la convivencia y a una sociedad sana hay otro tipo de mandamientos que son para recordar cosas del pasado por ejemplo mandamientos que tienen que ver con milagros del Señor en el pasado y se recuerdan a través de celebraciones de fiestas y son mandamientos que recuerdan algo que el Señor hizo pero hay otro tipo de mandamientos no hay muchos de esos pero hay algunos mandamientos que la gente cuando los lee dice ¿y esto por qué? ¿por qué? no lo entiendo no tiene ninguna explicación bueno lo que tú no entiendes Dios sí lo entiende y cuando Dios manda algo sabe por qué lo manda y por qué no lo manda y hay siete ocho diez veinte mandamientos en la Biblia que no entran dentro de la lógica no entran dentro del sentido común son como hasta ilógicos mandamientos mandamientos que uno los puede hasta cuestionar bueno eso era para antes eso era para para la época de Israel en el desierto no son mandamientos que Dios los puso para probarte mandamientos que a ver cómo reacciona este si le digo algo que no entiende a ver si lo va a hacer o no lo va a hacer hay gente que dice yo no lo veo yo no lo entiendo pero en la Biblia no es entender para obedecer en la Biblia es obedecer y luego viene la bendición es al revés no era lógico que el Señor dijera si ustedes se quieren salvar de la muerte no estamos hablando de una fiebre no estamos hablando de algo serio de la vida tienen que pintar la puerta de sangre pero bueno eso que lógica tiene cómo va a parar la muerte un poco de sangre en la puerta y en los postes y en el dintel de una casa pero qué explicación tiene esa ninguna es simplemente un acto de obediencia te fías o no de tu Dios si no pones sangre en la puerta de tu casa tu primogénito morirá y el primogénito de tu vaca y de tu wey y de tu asno morirán bueno no lo entiendo pero lo hago ah mira no lo entendían lo cumplieron pero sin embargo salvó la vida de miles y de miles de personas en Egipto tenía lógica dar vueltas alrededor de la muralla que se dedicó tiene alguna magia cuando damos muchas vueltas alrededor de una ciudad se van debilitando los muros y al final caen no es simplemente un mandamiento para ver si tú te fías de mí te atreves a creerme sí pues venga demuéstralo venga una vuelta y ahora otra y ahora otra y ahora siete son esos mandamientos que no entran dentro de nuestra lógica no lo entiendo señor llega y dice quitar la piedra pero cómo va a quitar la piedra hace cuatro días que mi hermano está muerto hay un olor terrible esta mañana estuve en el puerto de la cruz y había en la cocina un olor terrible un olor a muerto a muerto cogieron la bolsa de basura la tiraron y volvió a entrar y aquí sigue oliendo a muerto y había un ratón que estaba muerto había un ratón que estaba muerto un ratón así así ahora tú imagínate un ser humano cuatro días muerto en Israel con un calor que hace terrible que llegue el señor al cementerio y diga quitar la piedra claro con razón las hermanas del difunto Marta y María dijeron señor es que nuestro hermano ya está podrido nuestro hermano ya está corrompido nuestro hermano ya no es aquel joven verdad varonil y fuerte que tú conocías es que está corrompido y el señor dijo quitar la piedra quitar la piedra cuántas veces en nuestra vida somos incapaces de recibir la bendición no porque Dios no quiera sino porque cuestionamos y por qué y por qué pues porque yo lo digo y punto y se acabó y Dios no tiene que darnos explicaciones a ninguno de nosotros pero si te atreves a obedecer si te fías de Dios la bendición te alcanza donde quiera que te encuentre ¿cuántos dicen amén? o tú crees que vas a entender siempre a Dios hay momentos que yo no entiendo y por qué pasa esto y por qué pasa lo otro el próximo domingo vamos a hablar de un hombre bueno un hombre extraordinario que lo mataron injustamente ¿por qué? bueno hijo hay cosas que nunca vamos a entender mientras estemos en este cuerpo de barro pero yo lo único que sé es que con Dios no existen injusticias y que el Señor sabe lo que hace aunque yo no lo entienda dice que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien así que obedece y ya está no des tantas vueltas ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? pero ¿quién nos hemos creído nosotros? para altercar con Dios y por qué no sé qué y por qué no sé cuánto te bañas y punto ya sé que en tu tierra los ríos son más bonitos que los nuestros ya sé que las aguas son más cristalinas pero no te van a cambiar lo que tienes que hacer es obedecer fiarte de lo que Dios te está diciendo y cuando lo hagas verás los cambios ¿y yo por qué tengo que dejar de adorar a la Virgen Candelaria? a ver, ¿por qué? ¿por qué? ¿qué mal hago yo? ¿qué mal hago yo con rezarle a mi virgencita de toda la vida? además me la regaló mi madre ella la recibió de su madre ¿y por qué? si esto es una tradición esto es una cultura esto fue una parte de la idiosincrasia de la costumbre popular de los pueblos bueno hijo pues sigue con tu muñeco con tu rollo y yo por qué tengo que dejar de no sé qué y yo por qué tengo y hay muchas personas que se les va la vida se les va la vida cuestionando la palabra de Dios y sí y no y ahora sí y mientras tú estás cuestionando tú estás dando vueltas en ciclo otro que lleva menos tiempo que tú en el Evangelio te pasó por encima y ya estás sirviendo al Señor cuando tú tenías que estar ya sirviéndole pero sigues dando vueltas en el desierto porque no termina de renunciar a tu ego y decir Señor yo me fío de ti y sé que siempre viene bendición cuando hay obediencia ¿cuánto dicen amén? así es hermano así que si te quieres sanar estás tardando cuanto antes lo haga antes recibirás el milagro bueno gracias a Dios lo lograron convencer el hombre se fue a bañar se metió siete veces en el río Jordán y dice el versículo 14 que cuando se zambulló en el Jordán siete veces conforme a la palabra del varón de Dios su carne se volvió como la carne de un niño tremendo y quedó limpio tú te das cuenta que la piel de los niños es diferente a la nuestra la cara nuestra es muy dura ya ¿no? la piel de los niños tú le coges el pie a un niño y no tiene callos no tiene callos y si no podemos sacar aquí para que veáis es una piel increíble las manos los niños no tienen callos es una piel increíble saben que a veces en la antigüedad se mataban a vacas que estaban embarazadas para sacarle el ternero los no natos los que no habían nacido se les sacaba el ternero que aún no había nacido y se sacrificaba también lógicamente al ternero ¿para qué? para curtir esa piel porque era una piel tan suave una piel tan hermosa que se utilizaba para escribir los pergaminos y se utilizaba para hacer los rollos de la Torah y se utilizaba para escribir libros ¿por qué? porque es una piel frágil una piel bonita una piel suave no como una piel me acuerdo una vez que alguien me dijo no, están vendiendo unas chaquetas de piel muy baratas y fui un día hace años a verlas y digo pero esto no es piel esto es cartón piedra las ponías de pie se quedaban de piso no, son de piel me decía el vendedor digo, ¿de piel de quién? de Matusalén eran de piel de camello claro cuando se ponen una chaqueta de piel de camello al final termina te sale hasta joroba ¿qué quiere que te diga? entonces la piel de un niño algo increíble ahora cuando este hombre sale del agua y se ve limpio se ve que la lepra ha desaparecido ahora déjeme que le diga algo yo mientras estudiaba este tema esta semana este no es el primer leproso en la Biblia por cierto ¿quién fue el primer leproso en la Biblia? no Lázaro no fue nunca leproso ¿quién fue el primer leproso de la Biblia? no Miriam no fue tiene que ir para atrás no Job tenía problemas en la piel pero no necesariamente lepra dice que tenía la sarna se rascaba con una teja él vivía con su familia luego no era lo contagioso allá hay un hombre extraordinario un hombre de Dios el mejor de todos que se quedó leproso bueno sigan pensando no me digan que no lo sabéis ¿Abraham era leproso? ah ¿quién se quedó leproso? bueno sigan pensando volvió el varón de Dios volvió al varón de Dios él y toda su compañía se puso delante de él y le dijo he aquí ahora ahora conozco que no que que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel amigo ahora ahora te has dado cuenta ¿no? te das cuenta los cambios los milagros las bendiciones que vienen cuando te fías de Dios cuando pones en práctica la palabra aunque no la entienda te das cuenta que siempre la obediencia trae bendición tú venías cargado de plata tú venías cargado de oro pero de qué sirve eso de nada dice David yo estaría dispuesto a hacer un sacrificio para ti cuantas veces tú me lo pidieras pero tú no quieres sacrificio que yo te lo daría porque los sacrificios del Señor son el corazón quebrantado y el espíritu humillado delante de la presencia de Dios eso es lo que Dios quiere Saúl dijo no, no, no mira yo he contradecido la orden he llevado un poco la contraria con lo que inicialmente me pediste porque hemos reservado estas ovejas mira que pinta tienen mira que pedazo de bueyes mira que toros mira que machos cabríos para sacrificarlos al Señor y Samuel le dice ¿acaso Dios te ha pedido a ti sacrificios? no es mejor la obediencia que los sacrificios y los animales engordados puestos como un holocausto sobre un altar que no has entendido nada no has entendido nada te das cuenta bueno ya saben quién era el primer leproso bueno pues nada sigo entonces dice la Biblia que este hombre cuando se ve cambiado por dentro y por fuera porque este hombre era leproso sí pero también era leproso en el alma tenía un orgullo y yo no sé qué es peor la lepra o el orgullo porque por ser leproso nadie se va al infierno pero por ser soberbio y no querer obedecer a Dios te puedes condenar eternamente así que no sé qué será peor o ser leproso o ser un soberbio y un arrogante y este lo tenía todo pero este hombre cuando se ve cambiado y sanado por fuera cambia por dentro y dice ahora entiendo que el Dios de este gente el Dios de este pueblo es el único y verdadero Dios y ahora dice versículo 16 que él insiste 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 en darle un presente pero no lo quieren aceptar entonces Naamán le dice te ruego ahora escucha bien esto es un recién convertido diríamos nosotros hoy en día es un recién convertido así no habla una persona madura en el Señor qué es lo que dice qué es lo que dice Naamán bueno yo he sido sanado en esta tierra entonces le dice de esta tierra no se le dará a tu siervo la carga de un par de mulas es decir se quería llevar las mulas no con la plata y el oro que había traído sino cargadas de tierra de tierra de Israel como hay muchos creyentes que cuando van a Israel se traen tierra y te dice hermano mira un regalito tierra santa digo sí y una vez una hermana me vino a mí con tierra santa y yo le dije espera yo te voy a dar otra y me fui estábamos en el puerto de la cruz y me fui detrás de la piscina y cargé así y metí en una bolsa y le dije mira tierra santa canaria ay hermano no diga eso digo que la santidad no es de las cosas que no adoramos ni la tierra no adoramos la cruz no adoramos la cruz la corona no adoramos las espinas no adoramos la sandalia no adoramos la túnica adoramos al rey de reyes y señor de los señores que no es la tierra es el señor de la tierra el que te ha sanado ¿a dónde vas con las mulas llenas de tierra? yo di gracias al señor que cada vez que los grandes hombres de Dios hicieron algo con algo salvo una vez perdón salvo dos veces no lo volvieron a usar más ¿se imaginan ustedes David si hubiera patentado la onda? la onda me refiero a esta no la onda de brum brum ¿se imaginan ustedes que hubiera dicho David vendo ondas a buen precio ondas ungidas piedras bendecidas por el señor ¿cuántas quieren una? todo el mundo se hubiera forrado se hubiera forrado ¿eh? con una quijada con un hueso seco de una mula que estaba tirada en el camino Sansón se vio acorralado de filisteos mil dice que venían dijo mi madre ¿ahora qué hago? cogió así el hueso de la quijada del burro y empezó pim pam pim pam pim pam pim pam pim pam pum 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 un montón dos montones tres montones mil filisteos se cargó hubiera dicho Sansón ¿cuántos quieren la la quijada? a ver ¿quién me da mil? mil Dios mil cuatro mil ocho mil vamos a hacer quijadas vamos a hacer ¿eh? ¿se acuerdan cuando Mike Tyson le mordió la oreja a aquel? a los pocos días estaban vendiendo orejas mordidas de chocolate si se hizo de oro el tipo que lo hizo ¿qué te parece amigo? cuando hicieron aquella aquella serpiente de bronce que era un tipo de la muerte de Cristo en la cruz cargando el pecado al final terminaron adorando a la serpiente de bronce y dice que el rey Ezequías tuvo que prenderle fuego porque al final terminaron adorando al instrumento en vez de al señor que utilizó el instrumento o el efot que hizo Gedeón que dice la Biblia que al final fue de tropiezo al pueblo israel no adoramos las cosas hermanos no adoramos las cosas no adoramos como mucha gente ¿verdad? las reliquias las reliquias no es que esta es la túnica que llevó el señor ¿y qué? ¿y qué? si quieres yo te regalo la chaqueta mía ¿y qué? que no es la chaqueta no es la túnica no son los clavos no son las espinas las atillas si no es el señor el que hace las cosas no somos supersticiosos no tendremos necesidad de amuletos yo espero que no haya nadie aquí no espero que no haya nadie aquí que sea supersticioso que todavía esté con el vasito de agua y con aquel que está con la manita así con el perejil mirando para la pared castigado espero que no haya nadie aquí así espero espero que no haya nadie con el lacito rojo y el diente de ajo y no sé qué en el bolsillo y el espejo y no sé qué y el gato y no sé qué espero que no haya nadie así porque nosotros tenemos a un Dios que es mucho más grande que todo eso y aunque vengan contra ti por un camino por siete saldrán corriendo no te vas a llevar tierra a tu país porque no ha sido la tierra la que te ha sanado al que te tienes que llevar es al señor que bendice a esta tierra y a esta nación ¿cuántos dicen amén? así que este hombre cambió pero ¿cómo se produjo este cambio? porque una muchacha anónima que no sabemos cómo se llamaba se quedó un día y dijo tengo dos opciones o callarme y dejar que este hombre se muera o abrir mi boca y decir tu problema es terrible tu problema te va a terminar matando pero hay solución hay esperanza hay una respuesta y es mi Dios y es mi Señor ¿cuántos de ustedes o cuántas hermanas han pasado por esta iglesia y han estado viviendo a veces durante años en casas de abogados de médicos de gente de perras de aquí de Tenerife y han estado ahí por el dinero que cobraban han estado ahí ¿verdad? viviendo en el hogar pero han visto las miserias de esos hogares donde sí tienen 10 coches aparcados en el garaje la pared llena de títulos y de fotografías con el alcalde con el gobernador con el rey con fulanito o con menganito pero han visto las miserias de un hijo en la droga han visto la miseria de una señora alcoholizada han visto la miseria de un hombre en depresión han visto problemas en la casa y en vez de como esta muchacha abrir la boca y decir usted será doctor médico abogado arquitecto alcalde lo que usted quiera pero en esta casa no está la bendición de Dios pues esto fue lo que hizo esta chica podía haberse callado podía haber dicho bueno es un general él tiene todo lo que quiera come lo que quiere viste como quiere pero le falta la bendición y yo fina por donde esclava privada de libertad secuestrada raptada de mi familia yo soy más bendecida que este pobre hombre pero voy a compartir la bendición así que en todo lugar donde Dios te ponga abre la boca porque estás rodeados estamos rodeados diariamente de multitud de leprosos leprosos que están muriendo poco a poco y a veces hay una insensibilidad tan grande que ni siquiera se dan cuenta de su triste condición anoche estaba paseando yo al perro y se me acercó un chico y me dijo ¿puedo hablar contigo? digo sí me dice ¿tú eres el pastor de esa iglesia? digo sí dice ¿qué es lo que ustedes creen? tú imagínate me pregunten a mí ¿qué es lo que queremos? me dieron las quimbambas allí ¿no? empecé a hablarle pim pam para arriba abajo no sé qué no sé cuánto y me dice yo perdí a mi madre mi hermano murió de una apuñalada el pobrecito está hecho polvo creo en Dios creo en Jesucristo no creo en los cristianos ni en las iglesias ni en nada ni nadie digo ¿entonces te pasa como a mí? que solamente creo en Cristo hay gente que dice no yo tengo fe en los hombres digo que Dios te bendiga yo en los hombres ninguna yo tengo fe en Dios total en los hombres ninguna ni quiero que tengan fe en mí ni tengo yo fe en nadie porque en quien hay que confiar es en el Señor y nada más y él me pidió darle testimonio pero no es fácil no es normal que una persona te pare en la calle y te pida explicaciones de tu fe o de tu creencia pero muchos de ustedes tienen un privilegio que yo no tengo yo tengo otros privilegios pero no seguramente uno de los que ustedes tienen y es que ustedes están todo el día rodeados en trabajos donde hay gente inconversa trabajas a lo mejor en una oficina en un hospital en una obra en una empresa donde observas y te das cuenta de las miserias del hombre que por mucho sueldo por mucho que quieran aparentar por mucho que quieran figurar estamos rodeados de leprosos de gente que no saben no saben lo que tienen que hacer y claman aquí y llaman allá y se dejan leer las manos y pagan y pagan y hacen lo que sea pero no tienen la paz y la salvación que nosotros tenemos en Cristo Jesús y menos mal gloria a Dios que esta muchacha le habló a Naamán porque si ella no hubiera abierto la boca a Naamán se muere leproso pero el cambio en su vida se produjo cuando esta muchacha abrió su boca y dio testimonio ¿te imaginas que mañana te atrevieras a dar testimonio en esa casa donde trabajas en ese colegio donde estudias en ese aula donde asistes ¿te imaginas? puede ser algo increíble el otro día estaba también en el parque paseando al perro es que para evangelizar cómprate un perro te lo dije ya una vez te lo dije una vez si quieres evangelizar y conocer gente nueva que no viene a la iglesia cómprate un perro bueno y si me compraron un mandril o un mono sería algo alucinante porque todo el mundo con tal de ver el mandril pues bueno vamos a ver nunca es tarde se me acercó un chico y empezamos a hablar también del señor y hay un momento en el que él hizo algo que era yo el que tenía que haberlo hecho y no lo hice porque reconozco que no iba preparado y se saca una tarjeta y me dice yo trabajo en esta empresa cuando necesites algo me llama y me dio una tarjeta y yo no tenía una tarjeta de la iglesia ustedes sí porque sé que ustedes siempre van con tarjetas en la cartera en el bolso por aquí por allá yo en ese momento me pilló a contrapié y le dije más o menos donde estábamos que él lo sabía pero no le pude dejar una tarjeta fíjate como él dice toma una tarjeta por si te hace falta mi servicio porque trabaja una empresa de aquí ¿no? ¿qué te parece amigo? tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa con mantedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros eso es lo que dice la Biblia ¿cuánto dicen amén? ahora fíjate tú Namán vive en el extranjero vive en Siria esta muchacha que no sabemos cómo se llama le da testimonio Namán carga sus caballos sus asnos o lo que sea se va a Israel hace lo que el profeta le dice su vida cambia por dentro y por fuera ¿cómo volvió Namán a Siria? madre mía qué fiesta qué testimonio cuántos banquetes habrá hecho y cómo fue y qué te pasó y quién oró por ti bueno habrá sido algo tremendo tremendo pero ahora resulta de que aparece en el versículo 20 un personaje siniestro un personaje que aparentemente tenía que ser un creyente tremendo porque estaba viviendo 24 horas al día con aquel hombre que acababa de orar y de pedir un milagro en la vida de Namán y el Señor lo había realizado y este personaje es Giesi versículo 20 dice lo hemos leído pero volvemos Giesi que era el criado el que servía a Eliseo pero yo solamente quiero hacer un paréntesis aquí Eliseo no siempre fue profeta hay un tiempo en el que se conoció a Eliseo como el siervo de Elías si o no y cuando Elías desaparece se le comienza a llamar o a conocer como Eliseo el siervo del Señor pero primero fue el siervo del hombre del Señor y después fue el siervo del Señor a Giesi le hubiera pasado exactamente lo mismo hubiera sido primero siervo ayudante colaborador de Eliseo y cuando Eliseo muriera o el Señor se lo llevara pues hubiera pasado a ser él el tercero en el orden es como el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob pues podríamos hablar hoy por hoy del Dios de Elías el Dios de Eliseo y el Dios de Giesi pero aquí se rompió la cadena aquí el eslabón quebró y cuál fue el error el siguiente este hombre que era siervo criado del varón de Dios dijo entre sí dijo entre sí y aquí mi Señor estorbó no aprovechó esta oportunidad de oro imagínate de este sirio en Amán de este sirio habla con menosprecio no tomando de su mano las cosas que había traído vive el Señor ¿cómo que vive el Señor? para que metes al Señor en tu codicia no quieras espiritualizar tu desorden vive el Señor que correré yo tras de él y tomaré de él alguna cosa ¿cuál es la raíz de todos los males? el amor al dinero el dinero no el amor al dinero esa es la raíz de todos los males por dinero se mata se asesina se viola se secuestra se hacen guerra se esto se ojo por dinero y este hombre tenía un serio problema claro no había salido el problema porque mientras no se presentó la oportunidad Giesi pasaba desapercibido igual pasa en la vida de todos los seres humanos mientras no se presenta la ocasión aquí todo el mundo es bueno pero en el momento en el que se presenta la ocasión ahí es donde se demuestra si eres maduro si tienes las ideas claras o donde estás parado Giesi si siervo del varón de Dios oye este muchacho que no es el ayudante del profeta ah muy bien pasaba desapercibido no tenía que hacer nada no tenía que hablar sino simplemente servir y obedecer las órdenes y las instrucciones de Eliseo pero llega el momento cuando él cree que se que se ha desperdiciado una oportunidad de oro y entonces dice esta es la mía esta es la mía voy a tomar ocasión siguió Giesi y Anamán Anamán lo vio que venía corriendo tras de él se bajó del carro para recibirle y le dice ¿qué pasó? ¿pasó algo? y le dice primera mentira mi señor me envió a decirte ¿esto es verdad? a ti no te ha enviado nadie tú eres el que te estás enviando tú eres el que te estás levantando a ti mismo a ti no te ha enviado nadie ni te ha levantado nadie ni te ha dado orden nadie ni de hacer lo que estás haciendo pero para justificar tu desorden tienes que mentir y tienes que decir que te envía no sé quién y que te envía no sé cuánto a ti no te ha mandado nadie luego está mintiendo y aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos se hace pasar por el bueno no yo no vengo a pedir nada para mí cuidado es que ha llegado a la casa de mi señor unos profetas unos estudiantes en la escuela de los profetas de aquella zona y claro nos ha pillado a traspié entonces vengo de bueno ay amigo ay amigo que falsedad tan grande y este vivía con Eliseo y este era el que supuestamente iba a ser el siguiente profeta de Israel como puede haber semejante gentusa como puede haber gente tan mala en medio de un ambiente tan bueno como puede haber gente mala en medio de un ambiente de gloria y de bendición no te sorprendas siempre ha sido así hermano mira Samuel un hombre bendecido por el señor sus hijos un desastre cuando era pequeño fue entre comillas adoptado por un sacerdote llamado Elí los hijos de Elí un desastre pero en medio de un ambiente de inmoralidad y de corrupción se levanta un tremendo varón de Dios siempre ha sido así es decir el trigo y la cizaña o la cizaña y el trigo que hay que ser un auténtico experto para diferenciar el trigo de la cizaña que son prácticamente iguales prácticamente iguales que las veces lejos y dice ¿cuál será el trigo? ¿cuál será la cizaña? ¿cómo se puede saber? ¿cómo se puede diferenciar el trigo de la cizaña tienen el mismo color? aparentemente es lo mismo ¿sabes cómo se reconoce? porque llega un momento que el trigo hace así y se encorva se dobla ¿cuándo se dobla la espiga de trigo? cuando está madura y cuando tiene fruto la cizaña siempre está iniesta la cizaña siempre está parada nunca se agacha nunca se humilla siempre está diciendo aquí estoy yo el trigo llega un momento en el que agacha e indica que cuando ya está agachadito es cuando hay que cortarlo que elección tan bonita que elección tan hermosa cuando estamos agachaditos y humildes es porque puede ser que haya fruto en nuestra vida mientras estemos muy levantados no sé a quién estamos representando allí se baja y es y miente ¿verdad? se monta una película se monta un rollo claro Naamán el hombre recién sanado recién transformado ay hermanos la Biblia dice la Biblia dice que los tropiezos siempre van a venir en esta vida siempre pero dice la Biblia hay de aquel hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños por eso yo les digo a todos y a cada uno de ustedes en esta noche y me lo diga a mí mismo hay de nosotros que hagamos tropezar a un recién convertido por un mal ejemplo o por una mala palabra o por una mala acción bueno Jesús es muy contundente dice mejor lo hubiera sido a esa persona atarse una piedra de molino al cuello hombre si yo me ato una piedra de molino al cuello que pesará ponle 400, 500 kilos y me tiro de la punta del muelle abajo lo más probable lo más probable es que una persona con nuestro peso que se ate una piedra de molino al cuello lo más seguro es que se muera ahogado si o no porque está diciendo el Señor mejor es que te mates mejor es que te quites de en medio antes de que me hagas tropezar a uno de estos recién convertidos que tremendo que responsabilidad tremenda si que andate con ojo a donde vas donde te reúnes donde te metes con quien hablas andate con ojo porque puede ser que tú no a mí no me vio nadie nadie sabe nada pero siempre hay un ojo que nos ve y siempre hay más gente que nos observa de lo que nos podemos imaginar mucho más y allí se va y es y miente y entonces dice la Biblia que pide un talento pero Namán en ese acto de generosidad dice no uno no dos talentos 90 kilos de plata 90 kilos de plata y le insistió y a todos los dos talentos de plata en dos bolsas y vestidos nuevos y lo puso todo a cuesta de dos de sus criados para que la llevasen delante de él y ahora me llama la atención la expresión del verso 24 se lo llevó a un lugar dice ahí en tu Biblia que dice secreto secreto para ti pero acaso Dios no sabe dónde lo has escondido secreto de qué nunca me olvidaré lo he contado varias veces cuando un día ya no está porque ya prácticamente no existen han desaparecido hay muy poquitas pero antiguamente había muchas cabinas telefónicas ¿os acordáis? aquellas cabinas que abrías la puerta entrabas dentro ¿se acuerdan o no? alguno dice ah sí había eso sí sí hermano había una época en la historia de la humanidad en la que habían cabinas telefónicas ¿sí? ¿y para qué? si había móvil y no es que no había móvil no había móvil ¿cómo se podía vivir sin móvil? se podía vivir hermano se podía vivir se podía vivir y era con monedas con monedas sí bueno era otra década era otra época de la historia de la humanidad pero bueno a lo que vamos yo estaba una mañana temprano ahí en esa cabina haciendo una llamada y en eso cruza el paso de peatones que está en la piscina municipal os ubicáis ¿no? sabéis de lo que estoy hablando ¿no? venía un joven de la iglesia venía el hombre venía el hombre echando humo y bueno oye cada uno se lo monta como puede y como quiere entonces cuando cuando yo lo veo y tengo que salir de la cabina el hombre que venía bien enchaquetado bien encorbatado porque iba a su trabajo lo cual le parece bien el hombre cuando me ve hace pero fue hermanos ustedes han visto a David Copperfield no este era Bill el niño este era fue a fe pero además que lo metió dentro porque se te puede caer te puede estar hizo fue una cosa increíble increíble una rapidez yo digo yo me de verdad te lo digo tú a punto de decir oye lo puedes hacer otra vez porque eres un fiera tío eres un fiera y entonces empecé a hablar con él y le digo ¿qué hermano? ¿cómo estás? bien, bien bueno y estaba ya no me sudaba estaba nervioso y no sé qué y le alargué la conversación no es que tontería y le empezó a salir humo y yo pensaba para mí digo yo sin quererlo lo voy a quemar a lo bonzo le voy a prender fuego al pobre hombre y le digo mira escúchame una cosa no seas bobo no seas bobo ¿para qué te escondes de mí? como si yo fuera el coco ¿no? a ver si me da rabia cuando hay hermanas que dicen pórtate bien que llamo al pastor y claro ven venía Manolo y parece que viene el coco no le digan eso a los niños hombre no le digan eso con razón los niños me ven y se ponen ¿este quién es? el pastor no digan eso y dile oye que viene yo no sé que viene Piero que viene dile otro pero no diga mi nombre hombre entonces yo le digo mira te vas a prender fuego sin necesidad te vas a quemar una chaqueta quemar una pasta te la vas a quemar te vas a hacer una agujera así total ¿para qué? ¿pero qué más da? ¿qué más da eso? ¿qué hogaría más grande? entonces dice que se fue a un lugar secreto a un lugar secreto ¿y dónde hay un lugar secreto? ¿dónde huiré de tu presencia? dice el Señor ¿a dónde? ¿hay algún lugar donde puedas ir y pecar a gusto? ¿qué fue lo que le dijo el Señor a Natanael? yo un día le preguntaré al Señor ¿qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera? yo no sé lo que estaba haciendo y la Biblia no lo dice pero cuando Natanael viene el Señor Jesús dice he aquí este ahí viene un verdadero israelita y Natanael le dice uy y tú a mí de que me conoces y le dice el Señor yo a ti te vi cuando estabas debajo de la higuera claro Natanael dice Señor mío Dios mío dice no te sorprendas si a partir de ahora vas a ver cosas mayores que esas yo no sé lo que estaba haciendo debajo de la higuera si estaba orando si estaba peca yo no tengo ni idea lo único que sé es que aquella palabra lo partió a Natanael porque se vio descubierto se vio desnudo ante los ojos del Señor porque el Señor delante de Él estamos desnudos ¿sí o no? ¿qué coraza nos podemos poner para que el Señor no vea nuestra vida? ninguna estamos desnudos ante su presencia todo es notorio no es que nadie me vio eso es lo que tú crees mira cuando tú hagas un pecado y pienses que nadie te vio es cuando más gente te vio yo una vez estaba en la radio estaba hablando y hay un momento en el que estaba hablando en la radio y me pasó por la mente un pensamiento me estará escuchando alguien pero claro la televisión es otra historia ¿no? pero en la radio no sabes si hay gente al otro lado y me pasó ese pensamiento me estará oyendo alguien y a los pocos días cayó mi mano un librito y leí una frase que me transformó me cambió mi percepción y decía cuando era un libro sobre el tema de la radio un locutor y decía cuando te venga el pensamiento se te cruce por tu mente el pensamiento me estará escuchando alguien ese día ese día en el que estás pensando eso es cuando más gente en ese momento te está escuchando así que Gillesi fue a un lugar oculto ocultó el oro ocultó la plata ocultó los vestidos que yo digo una cosa si tienes una cosa como oro plata y vestidos para tener que ocultarlo ¿para qué lo quieres entonces? porque cuando tú te compras un vestido es para ponerte no no para esconderlo ¿no? y entonces lo ocultó y se va a la presencia de su señor entró versículo 25 se puso delante de su señor y Eliseo le dice ¿de dónde vienes? Gillesi podía haberle dicho pues mira me pasó esto y esto y esto no dice tu siervo no ha ido a ninguna parte segunda mentira cuando una persona miente una vez es más fácil mentir dos y si mientes dos es más fácil mentir tres y si mientes tres es más fácil mentir cuatro así sucesivamente si ya has hablado en nombre de Eliseo yo no hay nada que una cosa que no soporto es que la gente hable en mi nombre cuando yo tenga que decir algo lo digo yo no lo digas tú lo digo yo y si tienes que justificarte condenando a otro para justificarte tú no lo hagas porque eso no es de Dios es que vengo de parte de mi señor es mentira tú no vienes de parte de nadie pero como ya mintió ante una autoridad como Namán que era el general ahora le resulta más fácil mentir por segunda vez yo no he ido a ninguna parte yo no he ido a ninguna parte y entonces que ya conocía perfectamente a Eliseo a este muchacho le dice no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a retribuirte y ahora le dice algo tremendo fíjate en el siglo en que le dijo esto imagínate hoy en día tú crees que estamos ahora mismo en tiempo de tomar plata vestido olivares viñas bueyes ovejas siervos y siervas fíjate el concepto del ministerio el concepto de la vida que tenía Eliseo en aquellos tiempos no es tiempo de estar con trapicheo no es tiempo de perder tiempo en negocios y en cosas raras y ocultas y extrañas no estamos en tiempo de eso señor pero si así le habló Eliseo a Giesi hace miles de años hoy en día en la recta final de la historia de la humanidad en pleno siglo XXI estamos en tiempo hermanos estamos en tiempo de enredarnos con esta historia pues mucho menos pero si yo tuve la opción de tener todo esto para mí yo lo rechacé porque yo no quiero bajo ningún concepto primero que este hombre diga yo enriquecí con el tiempo al profeta de Israel porque hoy se fue contento hoy se fue sanado y transformado pero cuidado que la vida da muchas vueltas que el que hoy te aplaude mañana te apuñala cuidado con eso o el que hoy te apuñala mañana te aplaude que la vida es así da muchas vueltas hoy se fue hablando bien de mí ¿por qué? porque se va limpio se va sano se va contento pero espérate dentro de un año si él me dejó a mí toda aquella fortuna podrá decir sí ya ya él me sanó él oró por mí pero yo le pagué entonces para no dar pie a eso porque Eliseo conocía la naturaleza humana que es perversa y engañoso es el corazón sin ya no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.